Canal Puebla punto com Yo soy Saúl y tengo otra versión ¡Bien! 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 Es mi situación Es una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya quiero estar tranquilo ¡Bien! 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 Y yo estoy aquí Por la noche a mi loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te pones en la cama Que los viajantes se van a cazar